¿Por qué el Child Support no hace cumplir el horario de convivencia? Recibo esta pregunta a menudo. El Child Support se enfoca en el dinero. Ayudamos con servicios de cobros y pagos y conseguimos apoyo médico para niños. El tiempo de convivencia o la custodia de los hijos son órdenes separadas. Si necesita ayuda para pasar más tiempo con sus hijos, o tiene preguntas sobre las visitas o la custodia, hable con un abogado o visite courts.ca.gov para obtener ayuda legal gratuita en su área.